Bienvenidos a Misión Posible, un programa muy especial preparado con mucho amor para nuestros papás. Así se viene esta fecha en donde a distancia les podemos decir y recordarles todo lo que los amamos. ¿Cómo lo podemos lograr? También apoyando a nuestros emprendedores y por eso hoy en Misión Posible les trajimos algunas ideas de lo que ustedes pueden hacer este domingo con papá. Si no están en casa con él, tranquilo, se lo llevan a domicilio. Así que vamos a comenzar. Comencemos con la repostería. ¿Qué tal comenzar esta mañana con el dulce? El dulce de la repostería y además del diseño, de la magia, de la innovación, de las mujeres y los hombres antioqueños. Vamos a comenzar entonces con este emprendimiento. Andrea de Mil Capas, bienvenida aquí a Misión Posible, Milca. Milca Repostería. Milca viene de la palabra de Mil Capas, de sabor. Mira, tenemos postres y tenemos chocoletería. Bueno, contemos acerca del emprendimiento. ¿Cómo nace Mil Capas? Porque quiero adicionar, yo hablé con Andrea. Andrea además es diseñadora, entonces yo les decía, se ve muy bonito y se ven entonces esos detalles de tu profesión en cada uno de los productos. Sí, Dani, mira, mi esposo es chef y yo soy diseñadora de modas. Entonces, pues por medio de la pandemia, él hacía catering y ya no se puede, los eventos murieron. Entonces, pues nos juntamos entre los dos, empezamos a hacer postres y acá pues ves como la idea de postre que tenemos. Es un postre que muestra capas y le metimos como mucho color y diseño para que... Bueno, yo quiero aprovechar y hacer magia porque aquí en Misión Posible hacemos magia. Voy a pasarme por aquí y quiero que mostremos el detalle de este postre que es tan especial. Porque cuando yo conocí en redes sociales, ustedes comenzaron a participar en el programa. Yo dije, Dios mío, esto es un show y lo vamos a hacer aquí en Misión Posible. Así que, Andrea, cuéntanos qué tiene este postre. Bueno, Dani, mira, tenemos capas de brownie, capas de semillas. Para arriba, por favor. Yo voy a pedir que la... Solo para arriba. Ay, Dios mío. Hacia arriba. Capas de brownie, capas de semillas, capas de crema de yogur griego, salsa de frutos rojos y flores comestibles. Ah, o sea, flores comestibles. Estas flores no las podemos comer sin problema. Sí, Dani. Todas las flores son comestibles y ya se puede porcionar tranquilamente. Señores, flores comestibles. Nunca había comido una flor. Es muy rica. Muy rica. Tenemos lavanda, tenemos muchas flores. Para nuestro Día del Padre, aquí en Misión Posible teníamos una tarea y es darle a nuestros televidentes ese descuento para que ellos puedan aprovechar, puedan compartir, puedan enviarle un postre a papá este domingo. Y si estamos distanciados, es abrazar a distancia, es demostrar ese amor a distancia. Claro, Dani, tenemos un 10% de descuento para todos los que pidan hoy. 10% de descuento con el código de Misión Posible. De Misión Posible. Pero además, por aquí tenemos estos que son elaborados de... Sí, mira, estas son nuestras cajitas de chocolate. Son unas cajitas de chocolatering. Nosotros diseñamos, por ejemplo, esta, Dani, para que la mires. Esta tiene el significado de papá. Nosotros escribimos un bonito así significado y hacemos pues como una tarjetica. Esa es una especie de tarjeta, pero comestible. Bueno, este entonces lo vamos a rifar. Sí, el que dice papá. Ah, los tres. Entonces, las primeras tres personas que vayan a las redes sociales suban una foto. No es que solamente mande un comentario, no suban una foto viendo Misión Posible. Etiqueten a arroba. Milka Repostería. Y arroba Telemedellín. Se van a llevar entonces estos tres. Andrea, vas a estar súper pendiente de las redes sociales. Gracias por acompañarnos aquí a Misión Posible. Muchas gracias a ti, Dani. Recuérdanos los teléfonos, por favor. Mira, es 314-893-5344. Bueno. Y las redes sociales. Arroba Milka Repostería. Andrea, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dani. Bueno, y aquí estaba el dulce de la repostería, además del diseño, porque se tomaron ese detalle de tener esas letras, el significado de la palabra de papá. También les traímos ese cuidado personal, porque el papá dice, ¿otra vez me dieron medias? No, esta vez vamos a hacer la diferencia y vamos a dar productos diferentes. Y por eso está con nosotros Camilo Molina de Montesol. Montesol es un producto muy innovador. Así es. Yo quiero que seas tú quien le cuente a los televidentes de qué se trata. Bueno, Dani, muchas gracias. Montesol es un idea que nació hace por ahí año y medio. Nosotros hacemos productos de aseo personal especialmente pensados para hombres y la idea es que desde el mismo diseño no tengan plástico un solo uso. Entonces, por ejemplo, nuestro shampoo sólido que ven ahí te dura más o menos entre 120 y 140 lavadas. Es decir, que te ahorra más o menos entre 3 y 4 botellas de plástico. Estamos ayudando al medio ambiente cuando utilizamos tus productos. Así es. Esa es la idea, que cualquier producto que salga de Montesol no tengan plástico un solo uso. Bueno, y hablemos entonces de los papás que hoy en día también se cuidan. Mi papá es uno que el protector solar, que entonces la crema de peinar, que no se le vaya a caer el pelo, porque ellos también se quieren bien, se quieren ver bien. Entonces, hablemos de qué tienen estos shampoos. Además, vemos que tienes dos presentaciones. ¿Es indicado para qué personas? Súper. Qué bueno que lo preguntes. Tenemos dos presentaciones de shampoo. El verde es de hierbabuena, que es para cabellos más grasos. Y el de café, que es todo 100% natural, también vale agregar. Es para cabellos más mixtos, más secos y también previene la calvicie. Entonces, es muy bueno también para papá. ¿Estos son buenos para papá, los que tienen café? Sí, son para los que de pronto tienen problemas con la calvicie, para prevenirla. Y eso es para cabellos más grasos, el de hierbabuena. Y también tenemos un nuevo producto, que es una colonia sólida, que también es muy chévere. La voy a mostrar aquí en pantalla para que la vean. Y, mira, huele un poquito. Lo que hace es que es muy hidratante también para la barba y es 100% natural. Huele súper bien. O sea, ¿esa se aplicaría para la barba? Para la barba y en todas partes también del cuerpo. Desafortunadamente, en televisión no tenemos ese detalle de que ustedes puedan sentir el olor de este. Pero realmente huele muy, muy bien. Camilo, ¿cuál es el precio de estos productos? Tenemos el shampoo a 15 mil pesos y la colonia a 25. Y por el descuento del Día de Padres vamos a tener el combo, que es el kit macho, que es el shampoo y la colonia, que vale 35 entre los 25% de descuento. 25% de descuento si ustedes llaman y dicen, miren, yo vi misión posible, hago parte de la familia de Telemedellín, se lleva entonces el descuento. Así es. Camilo, quiero aprovechar para que nos den los teléfonos. ¿Cuáles son esas redes? Por supuesto, las redes sociales en Instagram y Facebook es Montesol Formen, ahí nos pueden seguir. Y los teléfonos son 321-643-3420 y 305-438-6240. Yo quiero destacar algo de los emprendedores de nuestra ciudad y es que así como Andrea es diseñadora, Camilo es ingeniero. Así es. Camilo, un producto muy innovador, muy diferente, nace de la combinación de ese espíritu emprendedor y también de la ingeniería o de tu profesión. Sí, toda la vida, o sea, toda la vida he sido pues como emprendedor, yo soy ingeniero mecánico, soy especialista en innovación y soy consultor en temas de economía circular y sostenibilidad. Entonces, como que digamos, como con ese transcurrir de la vida profesional estuve siempre como muy inquieto con el tema del plástico, todo el daño que hacen los océanos y lo que hace también en las, por ejemplo, en los botaderos, los rellenos sanitarios. Entonces, como con esa idea, con ese mantra, nació Montesol. Bueno, una idea muy innovadora. Gracias por hacer parte de la Misión Posible, por haberte inscrito, por participar con nosotros y hacer parte de esta familia. Muchas gracias. ¿Cuál va a ser el regalito que vamos a ver en redes sociales? El regalito va a ser un kit. La primera persona que suba una foto viendo Misión Posible que etiquete arroba Montesol Formel y arroba TL Medellín se va a llevar. Entonces, este kit, Camilo va a ser el encargado de hacérselo llevar. En este momento vamos a ir a un pequeño corte de institucionales, pero si ustedes quieren más regalos, más descuentos, saber qué más le podemos dar a papá, pues no se desconecte de aquí de Misión Posible, porque ya regresamos. Y continuamos aquí en Misión Posible y, pues, como les decía, muchas sorpresas. Sí, miren, mujeres que se dedican a sacar de cada detalle de una fruta un producto que ustedes pueden compartir en casa, compartir con papá y que seguro les va a encantar. En este caso estamos hablando de Mónica, que hace estas deliciosas sangrías, sangrías artesanales. En este caso son sangrías sin licor y que son además hechas de fruta. Así que cuéntanos de qué se trata. Hola, Dani, gracias por la invitación. De Sangría House es una mezcla de sabores. Tenemos tres presentaciones que son sangría tinto, sangría amarilla y sangría rosada. La sangría tinto viene con frutas a base de uvas, manzana y fresas. Y la sangría rosada viene a base de liches, que la llamamos rosa de liches. Bueno, Mónica, contemos acerca de cómo nace este emprendimiento, porque, pues, si bien es trabajar las frutas, descubrir esos sabores, esas combinaciones y que nos queda muy bien, también es decir, ¿qué le va a gustar a la gente? Entonces decidimos tener tres sabores y cómo llegamos como a nuestro público. Llegamos a que en la raíz de la pandemia me encontraba, pues, en casa y yo decía, quiero sacar algo que la gente lo pueda disfrutar en casa. Y dije, ¿qué más que este producto? Que lo pueden compartir en familia o con su pareja. Momento, o sea, es un producto que nace en medio de la pandemia. Nace en medio de la pandemia. ¿Cuánto tiene entonces esta empresa, este chiquitito? Lo saqué inicialmente para hacerlo de Día de Madres y fue tan buen resultado que dije, esto va a ser mi emprendimiento. Bueno, contemos con qué podemos compartir. Por aquí vemos entonces que nos traes unas ideas o unos paquetes de armaditos. ¿De qué se trata? Esta cajita la llamamos especial Día del Padre. Viene un tinto de verano con unas tostadas finas hierbas y un dip de tocineta con perejil. ¡Wow! O sea, perfecto para que papá, si no estamos con él, pues lo pueda disfrutar con la mamá en la casa o con la persona que viva. O si vamos a compartir con papá ese día porque vivimos en la misma casa, pues perfecto para compartir todos en casa. Así es. ¿Qué otro tenemos por acá? Tenemos este que es una cajita copa de vino que viene con una sangría y su copita para dar uno seque a una persona especial. Bueno, y por acá tenemos otra caja diferente. Esa es la cajita que viene de tres partes. Viene con un dip de tocineta, las tostaditas de finas hierbas y una sangría rosa de leches. Mónica, antes de que pasemos al último producto, quiero resaltar esa importancia que los emprendedores adicionemos esos detalles que enamoren. Que enamoren de nuestra marca, que resalten. Entonces, yo vendo sangrías, sí hago sangrías a base de frutas, pero ¿cómo le doy ese picantico adicional? ¿Cómo? Pues aquí está el trabajo en la madera. En la madera. De eso que uno dice, ¡Wow! Yo eso lo quiero regalar. Pues yo veo una botella así y uno dice, pero es que es muy sencillo. Tranquilo, le tenemos el combo completo. Sí, así es. Le tenemos el combo completo. Acá está para que lo compartan en casa. Bueno, y por aquí entonces tenemos una opción que me imagino que es ya como para compartir si la familia es más grande, si tenemos personas que ayudan con nosotros y queremos que cada uno tenga su sangría. Su sangría y que tiene todos los sabores, que los tres sabores que manejamos. Se llama el CISPAC. Vienen seis, dos de tinto, dos de rosa de leches y dos amarillas. Bueno, hablemos entonces, hablamos de las frutas, pero esto tiene una combinación, entonces tiene soda, ¿qué otros productos? Tiene soda, jugo de naranja, frutas como manzana, uva, fresa. Tiene su toque en algunas que manejo el hierbabuena fresca y menta fresca. Bueno, Mónica, recordemos cuáles son esas redes sociales, el teléfono de contacto. Me pueden contactar a arroba de Sangría House y el número de teléfono es 301-230-2983. Por aquí me están diciendo que cuál es el regalo, que cuál es el regalo para los televidentes que nos están escribiendo, que quieren saber si les vamos a dar regalos, así que cuál es el regalito. En la primera llamada queremos obsequiarle a la primera persona que llame, que es especial del padre. No llamada, porque nosotros no recibimos llamadas, pero la primera persona que vaya a redes sociales, que suba una foto viendo Misión Posible, ojo, debe subir la foto, etiquetar a arroba de Sangría House. Y arroba Telemedellín se va a llevar entonces este paquetico. Especial Día de Padre. Especial Día de Padre, ya sabes, se lo llevamos a su casa. No tenemos plática para comprar el regalo, papá. Tranquilo, que por aquí está el regalito entonces de parte de Misión Posible. Y para las personas que quieran comprar este producto, que lo quieran disfrutar en casa, en Misión Posible les tenemos ese descuento. ¿Cuál es el descuento? El descuento es por la compra de cualquier litro de sangría, litro, se le vamos a obsequiar una de 300 ml. ¡Guau! Esa adición. Un obsequio. Bueno, Mónica, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Gracias a usted. Porque Mónica era una de las que me escribía, ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo? Gracias por esperar y por querer hacer parte de Telemedellín. Nuestro canal está haciendo un esfuerzo muy grande, un esfuerzo porque ustedes puedan venir para que se tomen nuestras pantallas. Este es un espacio totalmente gratuito que sí deben esperar, pero que finalmente yo creo que vale la pena. Sí, así es. Vale la pena esperarlo. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y para los que decían, ¿y no va a haber ropita para papá? Tranquilos que sí les tenemos ropita para papá. Por aquí tenemos a Juan. Juan, bienvenido a Misión Posible. Ayer hicimos un concurso. Quiero resaltar que en nuestras redes sociales de Arroba Telemedellín les dijimos a los emprendedores, bueno, si usted tiene una empresa que se dedique a hacer ropa para papá, pues venga y participe. Y Juan fue el feliz ganador y es el invitado especial del día de hoy. Así que Juan, cuéntanos de qué se trata el emprendimiento, cuéntanos cómo se llama. Muchísimas gracias, buenos días. Mi nombre es Juan Fernando Zuluaga, soy creador de la marca Geron Urban. Es un producto dedicado a la línea masculina. Hacemos lo que son tipo polos, camisas de hombre, como mira Santiago, que es nuestra imagen. Es una tipo polo con muchos detalles. Hacemos clásicas, también tenemos estampaditas. Es un producto muy versátil que se puede utilizar, pues se acomoda para tu oficina, para ir a los centros comerciales, a todo tipo de eventos. Bueno, y estas camisas veo, son hechas en Medellín. ¿Cómo es el tema y cómo las venimos trabajando? Por aquí vemos, en el modelo veíamos una tipo polo, pero esta ya es una camisa más formal para aquellos papás que dicen, yo ya no uso camisa tipo polo de pronto. Por aquí tenemos este modelo. Tenemos varias versatilidades en nuestra línea, ¿cierto? Manejamos camisa, camisa manga larga, manejamos también camisetas cuello redondo. Esta es una camisa estampada. Nuestras prendas son en algodón para darle frescura al hombre actual, ¿cierto? Entonces, tenemos una gran variedad en nuestro producto. Para los que son más clásicos, para los que les gusta más estampado, por ejemplo, Santi tiene otra tipo polo que yo también tengo puesta, muy bonita. Manejamos una gama de colores muy acorde a lo que se está usando en el momento y en el mercado. Juan, ¿estos productos son elaborados en Medellín? ¿Son trabajados con las costureras antioqueñas? El producto es 100% paisa. Tenemos ocho talleres que son indirectos de nosotros, pero dependen del producto que nosotros manejamos y de lo que confeccionamos. Lo vamos a pedir al modelo que nos dio una vueltecita para mirar entonces la calidad de cómo forma entonces esta camisa, que es muy importante porque realmente los papás también son vanidosos. El papá le dice a uno, ojo con la camisa que me vaya a dar. A mí mi abuelo me decía, ojo, que sea una camisa de buena calidad, que se me vea bien y pues aquí vemos entonces una excelente opción. Sí, tenemos muchas opciones. Como te digo, manejamos, esta por ejemplo es una tipo polo en estampación con un degradé, también es en algodón. Como le digo, manejamos siempre el algodón. Para nosotros es fundamental para la frescura del hombre, ¿cierto? Juan, cuando hablaba con ustedes el día de ayer me decían, esto es un emprendimiento muy nuevo también. He visto que esta pandemia nos puso a pensar y a decir, no, los antioqueños no nos damos por vencidos. Estamos en una crisis, sí, pero nosotros podemos salir adelante, lo vamos a lograr y es una misión posible. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de incorporarse, de comenzar a emprender en medio de toda esta crisis? No, para nosotros puede que haya sido un poco más fácil. ¿Por qué? Porque ya teníamos de pronto un recorrido en el mercado, ¿cierto? Entonces, ya la marca, de pronto se creó una marca nueva y hemos luchado pues contra la pandemia y con todas estas partes, pero nos ha ido muy bien, gracias a Dios. El producto ha gustado mucho y queremos impulsarlo más, cada día más. Nosotros aquí damos varios tips y yo quiero saber de dónde nace este nombre de Heron, porque una de las cosas que debemos tener en cuenta en el momento de emprender, para las personas que aún están en la casa y todavía no han emprendido y que están haciendo el estudio de mercado, es saber realmente cómo nuestra marca va a llegar y cómo va a impactar y realmente va a generar recordación. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes este estudio para definir esta va a ser nuestra marca? El nombre de la marca son más que todo mis hijos. Mis hijos se llaman Jerónimo y Mariana, entonces por eso le puse Geron Urban. Son mis hijos y en sí el nombre suena agradable. Bueno, Juan, ¿cuál es esa promoción que tenemos el día de hoy para todos los papás? Por supuesto, para que los hijos, las esposas, los nietos compremos y les demos de regalo este próximo domingo. Bueno, por el Día del Padre vamos a dar dos tipo polo, dos tipo polo por un precio de 95 mil pesos. Es un precio muy favorable porque es un producto de alta calidad, ¿cierto? Y aparte de eso, vamos a obsequiar tres prendas. ¿Tres prendas? Tres prendas vamos a obsequiar. Exacto, las primeras tres personas que suban una foto viendo Misión Posible, ¿qué etiqueten a arroba? Arroba Geron Urban, estamos en Instagram arroba Geron Urban y en Facebook también arroba Geron Urban. Pero entonces, la premiación va a ser por Instagram. Por Instagram, sí, por Instagram. Entonces, arroba Geron Urban y arroba Telemedellín se van a llevar las primeras tres personas esas camisas. Correcto. ¿Ya ustedes organizan si va a ser tipo polo? Tipo polo, sí, tipo polo o camisa, las tres prendas que escoja. Ah, bueno, mejor dicho. Tres ganadores, si quiere polo o si quiere camisa. Para que ponga a escoger al papá. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, y para aquellos que decían, no, pero es que ropa al papá, que ahorita es tan tecnológico, que le gusta el celular, que le gusta salir a hacer deporte, pues también les tenemos la opción tecnológico. Bienvenido a Misión Posible. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cómo se llama el emprendimiento? ¿Qué productos de tecnología tenemos? Pues bueno, nosotros somos una empresa de telefonía móvil que estamos trabajando aproximadamente hace seis meses. Somos un grupo de amigos y familiares que decidimos como independizarnos y generar empleo entre nosotros mismos y a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces, nosotros vendemos de toda variedad de teléfonos para los abuelos, para los papás, para los niños, las tablas, para las empresas que quieran tener como un sistema de tecnología implementado con base a los teléfonos. Tenemos también de todos los teléfonos para ellos también. Deiner, quiero resaltar que los emprendimientos que nos han acompañado en Misión Posible y por lo que nuestro canal hace tanto este esfuerzo para que ustedes salgan en nuestro canal y se tomen nuestras pantallas, es porque definitivamente son economías familiares las que están surgiendo, las que se están fortaleciendo. De estos, lo que uno ve como unos pequeños emprendimientos que esperamos realmente luego de nuestro programa se vuelvan en macros. Es importante resaltar eso. Entonces, que ustedes juntos están trabajando para salir adelante. ¿Cuál es esa promoción, ese producto que podemos decir es especial para el Día del Padre? Bueno, en este caso tenemos el A01, que es un teléfono de 32 gigas. Va a estar en promoción para el Día del Padre en 390 mil pesos. Vamos a estar haciendo unos obsequios en este momento. Todavía no hablamos de los obsequios. Por ejemplo, este producto tiene WhatsApp para el papá que todavía no tiene WhatsApp, que tiene ese teléfonito y no tiene todavía tecnología. Sí, claro, sí. También tenemos los teléfonitos así como para los abuelitos ya que no están viendo la visión, del oído. Pues tenemos un teléfonito así como este, Caterpillar B26, que tiene las teclitas grandes y suena súper duro para las personas que tienen problemas de audición. De audición, sí. Bueno, por aquí vemos que además tienen accesorios. Tenemos accesorios, sí, de todos los tipos. Tenemos accesorios. Y tenemos reloj. Sí, como manillitas, relojitos, banditas. Muestranos, por ejemplo, el que tienes ahí. Esto es una bandita que a mí el ritmo cardíaco, los pasos que hacen el día, el rendimiento deportivo. ¿Y qué precio, por ejemplo, tiene esto? Esto tiene un precio de 150 mil pesos. Perfecto, el regalo del día del padre. Claro, sí. Bueno, ahora sí, ¿cuál es ese regalito que le vamos a dar a los televidentes? Bueno, hoy tenemos este, vamos a estar regalando este teléfonito, ese A01. La primera persona que suba una foto a Instagram viendo nuestro programa, que etiquetea a Telemedellín y además se etiquetea. American Smartphone. Se va a llevar entonces este. Sí, claro. Totalmente gratis, el regalo para papá. También vamos a estar rifando esta bandita, la vamos a estar regalando. La segunda persona que suba la foto viendo el programa y etiquetándonos a nosotros se van a llevar entonces esta bandita, que esta bandita lo que hace es medir los pasos, el sistema deportivo y también el cardíaco, ¿verdad? Ritmo cardíaco. Bueno, ya saben, el regalo perfecto. ¿Hay otro? Y estos dos. Otro regalo. ¿Y esta es una bandita también? Una bandita también que hace la misma función. Una bandita y unos audífonos para la tercera persona que suba la foto viendo el programa y que nos etiquete. ¿Cuál es ese descuento? El descuento es de que si nos compran los telefonitos estarían quedando en 385. Bueno, ya saben, ese es el descuento. Gracias por acompañarnos en Misión Posible, por venir y tomarte nuestras pantallas. Muchas gracias. Bueno, ya saben, ustedes tienen una misión posible con nosotros y entre todo lo podemos lograr y la cita es de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Por supuesto, decirles a ustedes nuestros papás que todos los días nos hacen felices y que son nuestros héroes. ¡Feliz día! Así que, chao, chao y disfruten mucho con papá. Llenenlo de amor, así sea la distancia. ¡Feliz día! 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 ¡Feliz día!